¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es un campamento de verano? ¿Qué campamento es ese? Lo he visto en las películas. Nico dice que existe de verdad. En esas pelis, la gente se pasa el verano en el bosque y hace cosas divertidas. Pero siempre hay algo extraño de fondo, como alienígenas hippies, asesinos amantes del hockey o espionaje de la Guerra Fría con rusos caricaturescos. Pero hablas de una extrañeza divertida. La abadía siempre ha sido un lugar más oscuro. Gracias por cortarme el rollo, Hunter. Lo siento. No pasa nada. Es lo que suelo hacer yo. Tienes razón en lo de la oscuridad de este sitio. En comparación, me siento más segura en el limbo. Debemos repetirlo. ¿Quién es una buena chica? Mi Charlie, claro. ¿Qué pasa, Hunter? admito. Venlo en la hepa. La hepa. La hepa. Subtítulos al tratado. Salud a mixi. Penal a mi chia. silencios al tratado. Falando a mi측 grateful. El 코� the podcast es un río que el Papa gelado. Es el destró. Tus para elijo. Yo lo busco a mixtrad. Gracias por ver el video. ¿Qué hacemos aquí, Magic? Vamos a desconectar, tú y yo. ¿Cómo? Pero si no me han conectado a nada. No literalmente. Es que me gusta traer aquí a mis... compañeros. Te lo digo como compañera. Gracias, Magic. De nada. Y ahora basta de hablar. Vamos a disfrutar del silencio y la tranquilidad. Vale, lo intentaré. Cállate de una vez. Vas a estropear este momento de calma. Lo siento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Mira quién está aquí! Empiezas a caerme bien, Hunter. Tengo un chaval al que envío de misión a veces. No podría haber previsto este desenlace, pero es intrigante. ¿Cómo va eso? Esto debería ser rápido. ¿Qué tal me ha quedado? ¡Mándanos una postal! ¡Suscríbete! 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 La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Las conversaciones más aburridas son sobre quién es más fuerte. ¿Y a ti qué te parece eso? Las competiciones de fuerza son triviales. Eso díselo a los culturistas profesionales. Algunos confunden fuerza con ego o algo peor. ¿Por qué no discutir sobre qué nave es más rápida? ¿U hombres lobos abatidos? A veces me dejo llevar por la competitividad. Siempre y cuando se compita con buena actitud. Lo que necesito es poder fardar. Eso es lo que respeto de ti, Hunter. Que no temes tu fuerza y luchas para ganar en cada batalla. Eso es lo que me enseñaron Cuidadora y Agatha. Si han hecho un buen trabajo, podremos detener este apocalipsis. Y seguro que lo han hecho. ¿De qué palo va Robby? No termino de captarlo. No me malinterpretes, me cae bien. Pero cada vez que vamos de misión se convierte en un psicópata en llamas. ¿Has pasado tiempo con él fuera de las misiones? No, paso demasiado tiempo en la sala de guerra. Si quieres saber de qué va, habla con él. Llevas razón. Está bien, lo haré. ¿En qué estás pensando? En retarlo a un campeonato de pulsos. ¿Y si primero probáis un videojuego? Sí, buena idea. Me ha encantado, Hunter. Hola, bonita mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No anticipo problemas. ¡Suscríbete al canal! No anticipo problemas. Espero que esta sea una de las secciones fuertes. Hemos venido hasta aquí para luchar. ¡Vamos a probar! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacía años que no me sentía tan bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguid, buenísimo Eso es algo que podría costarte la vida Hydra tiene la situación bajo control No hay duda de que Lilith los ha hecho entusiastas Reagrupémonos y esperemos a los refuerzos Nuestra labor progresa Abreo Seguid Si 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 ¡Prestad atención! ¡Eso es lo mejor que sabes hacer! ¡Acepta tu destino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Toni nos presenta una oportunidad! Seguro que ni siquiera sois capaces de ganar a los vigilantes de mi aparcamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Dudo que se tomen a pecho esa paliza, pero no hay que perder la esperanza. ¡Tened mi juicio! ¡Gracias! Me alegro de que te estés aclimatando. ¿Estás preparado para la reunión de esta noche? Estoy más que preparado. Soy el hechicero supremo. Pero sí, estoy listo. ¿Vas para la reunión? Enseguida. Y no olvides los ingredientes. Tengo un chaval al que envío de misión a veces. Bueno, ¿y qué necesitas? Nada, Carol. Estoy imp... Buena chica, Charlie. ¡Gracias! 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 Saludos. Saludos.